200 de harina, 200 de manteca, 200 de azúcar, 200 de huevo. Después le tiramos 150-200 gramos de nueces, que si las tostadas quedan mejor todavía, y 150 gramos de chocolate. Eso va a ir en el horno Molinex y se cocina a una temperatura media, una hora, una hora y diez más o menos. La manteca lo mejor es que sea pomada, ¿no? A temperatura ambiente, así se entrevera bien. Azúcar y manteca. Después se incorporan los huevos de a uno. Cada huevo tiene 60 gramos más o menos. Es un arenado, después vienen los huevos y después se le tira la harina previamente tamizada ya. Después se le pone el chocolate, las nueces al horno y a esperar. Las banadas también se pisan, pero se pisan y van ahora. ¿Ves cómo va quedando? Bueno, ya está la banada aplastada. Se la incorporamos. Sentite como un gas. Este es el recipiente del horno, ¿ves? Vamos a enmantecarlo y enharinarlo. Perfecto. Básicamente este sería nuestro moldecito, ¿sí? Ahí ya quedó. ¿Está bien? De acá al horno. Ahora ya empieza a trabajar el horno, ¿o no? Vamos a hacer la provita del campo. Todo el corazón. ¡Belante! Con un agente. ¡Belante! ¡Belante! ¡Ma que la carga! ¡Vas a querer! ¡No! ¡Te has hecho la compra! ¡No! 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 Gracias por ver el video.